Este martes 14 de noviembre en Barranca Bermeja inicia el pago de renta ciudadana por medio del sistema de bancarización y no bancarizados. Para llevar a cabo la bancarización y retirar el abono monetario, los ciudadanos deberán abrir una cuenta de ahorros en el Banco Agrario, donde les entregarán una tarjeta de débito para que puedan recibir su dinero y retirarlo cuando deseen. De igual manera, para aquellos usuarios que aún no tienen una cuenta en el banco, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde de este martes se realizará una jornada de bancarización con el Banco Agrario para hacer entrega de las tarjetas débito a todas las personas que reciben este incentivo económico. Esta actividad de bancarización se realizará desde el 14 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Es importante mencionar que los usuarios deben estar pendientes al teléfono donde les llegará el mensaje de texto que informará dónde debe realizarse el cobro del dinero. Asimismo, tener en cuenta el pico y cédula para los puntos de apuesta La Perla, con el fin de conocer los lugares donde puede recibir este incentivo económico. Durante la semana, el pico y cédula regirá de la siguiente manera. El martes 14 de noviembre los dígitos terminados en 0 y 1. El miércoles 15 los dígitos terminados en 2 y 3. El jueves 16 las cédulas terminadas en 4 y 5. Para el viernes 17 de noviembre los dígitos terminados en 6 y 7. Y el sábado 18 los terminados en 8 y 9 podrán acercarse a los puntos de apuesta autorizados.